Petro agita las calles con el mismo vio e influencers de Maduro. No es casualidad que Gustavo Petro haya dejado de pedir las actas de las elecciones a Nicolás Maduro y que su partido, el Pacto Histórico, se haya opuesto en el Congreso colombiano a reconocer a Mundo González como el presidente electo de Venezuela. Al heredero del chavismo le funcionó solidarizarse con el supuesto golpe de estado que inicia el presidente colombiano y ahora hasta comparten los mismos creadores de contenido que les lavan la cara en las redes sociales. Columna de José Gregorio Martínez para Pan Amor. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, evidenció la razón de su postura tibia y congraciente con el fraude electoral en Venezuela, luego de haber pedido que se mostraran las actas y haber pasado la página en los últimos días, haciéndose con que se Nicolás Maduro con su silencio. Y es que el inquilino de la casa de Nariño ha decidido huir hacia adelante, repitiendo el mismo guión de su aliado venezolano al sentirse acorralado por haber violado los topes de financiamiento de su campaña, según determinó el Consejo Nacional Electoral CNE colombiano, escudándose con denuncias de su puesto de golpe de estado en su contra y usando los mismos influencers que se pasean por Caracas para que le ayuden a agitar las calles en Bogotá, para así intentar desviar la atención de la opinión pública. Si algo ha quedado claro es que la coherencia no es lo suyo y que sus propias palabras demuestran sus contradicciones. Así, desde la oposición, el Gustavo Petro que increpaba públicamente al entonces presidente Iván Duque para que respetara la decisión de los jueces y aseguraba que un solo voto conseguido de manera fraudulenta anulaba una elección. Hoy, desde la presidencia, opta por alborotar las calles frente a las evidencias que, según el artículo 109 de la Constitución, comprometen su investidura como jefe de estado. Petro y Maduro con los mismos influencers. Será este jueves 19 de septiembre cuando los seguidores de Petro se manifiesten en contra de lo que él ha calificado como un golpe de estado, atendiendo al llamado del propio mandatario colombiano. Se tratan del mismo libreto implementado por el chavismo venezuela durante más de dos décadas para evitar rendir cuentas. Por ello, no es casualidad que Petro esté usando a los mismos influencers extranjeros que han visitado en los últimos días en la capital venezolana para intentar lavarle la cara al dictador tras el fraude cometido el 28 de junio. Aparentemente, no ha sido suficiente con la enorme nómina de impuestos locales, puesto varios de ellos en cargos públicos para financiarnos con dinero del estado. Cuando ahí vemos cómo Gustavo Petro divulgó un video con estos extranjeros, dedicados a crear contenido político en redes sociales, para que le ayuden a reforzar su mensaje. No es casualidad que entre estos aparezca el argentino Michelo y la guatemalteca Neti Marroquín, que vienen de reunirse con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela, tras haber hecho el mismo trabajo para el régimen chavista. Tampoco es casualidad que el gobierno colombiano haya dejado de pedir las actas a Maduro, y que su partido, el Pacto Histórico, se haya opuesto en la Cámara de Representantes a la moción aprobada por mayoría el lunes, con la que se insta al presidente Gustavo Petro a reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, según demuestran las únicas actas publicadas, alegando que ni al Congreso ni al presidente le corresponde declarar quién es el presidente electo de otro país. El anzuelo de la solidaridad automática de la izquierda Mientras tanto, el activista y militante del Pacto Histórico de Gustavo Petro, David Porras, se reúne en Caracas con Maduro junto a otros influencers extranjeros, entre estos el mencionado Michelo, tras haber grabado videos en sitios controlados de la capital venezolana, como estaciones de metro o la icónica Plaza de Amirá, para mostrar una aparente normalidad en el país. Con el fin de ayudar la pasa en la página y que el mundo se olvida del fraude denunciado por observadores acreditados por el propio CNE venezolano, como el Centro Cártel y la Misión de Observación de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Todo indica que a Nicolás Maduro le ha funcionado la solidaridad automática expresada a su aliado colombiano frente al supuesto golpe de estado, que enfrenta para así comprar su silencio y ponerlo de su lado tras haberle pedido mostrar las actas. Ahora cierran filas para trincherarse y repetir el mismo libreto compartiendo hasta los mismos circunstancias, que difunden el mismo guión de ambos lados de la frontera, despilparando recursos de los colombianos y los venezolanos. ¡Gracias!